hola amigos de youtube bienvenidos al nuevo capítulo de pokémon amarillo es el capítulo número 5 bueno como han estado espero que se hayan cuidado del coronavirus y que estén en sus casas ahora mismo mientras ven este vídeo y bueno les quería explicar que les doy unos nuevos saludos a nuevos personas que me han apoyado mucho en estos días y en estos comentarios pero lo voy a dar al final pero voy a decir al menos los montes les doy muchas gracias a natalia ormazabal a juegos de basim y a marco campos y les doy muchas gracias hay bueno y apoyo frito que bueno también me saludó pero les doy gracias muchas gracias a esas personas especialmente a natalia ormazabal que le dio risa a mi vídeo de el extra extraterrestre henry muchas gracias por si acaso ve algo es muy chistoso bueno si usted le da la risa ya bueno vamos camilo vamos a hacerle un impacto ay que que le pasó a la pantalla se como que se murió en un rato un poco de la izquierda el juego tiene un poco de lag y el sonido se retrasa pero ya camilo ganó ay que onda vieron eso ya vamos por la hierba espero que no se siga laqueando porque él juraría que el sonido está laqueado y la guiado a propósito cambié de grabador a movicen si lo que lo querían descargar pero es muy complicado tiene mucho mucho más que el de antes ya apareció un pichi nivel 5 y bueno voy a empezar a entrenar a huaco junior también porque juraría que huaco junior el único ataque los únicos ataques que tiene es a placas y malicioso que no es nada bueno no sé así que me va a costar mucho mucho poder entrenarlo y todo el cuento así que bueno necesitan un poco más de su apoyo ya bueno aquí hay otro pichi nivel 7 ya voy a usar onda trueno para que espero que funcione porque los onda trueno nunca me funcionan en ninguno de los capítulos apenas me funcionan dos tres veces pero mira mira eso no me funciona la onda trueno no me funcionan mala ya bueno voy a cambiar de pokemon para que por lo menos cuaco junior pueda entrenar espero que no muera bueno a propósito estoy preparándome para poder ganarle a brux en el gimnasio de ciudad plateada o parece si no 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 pero si parece que ciudad plateada si si ya me acuerdo emm bueno si 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 estoy en lo correcto díganme en los comentarios si estoy bien o no ya bueno pero ya juego juniors o no me equivoqué el ataque por tanto ahora ya el enemigo pichi cojo su defensa ya lo mismo que voy a usar placaje si si ahora si recién ocupada a placaje digo ataque al placaje ya juaco juniors usa placaje vamos matalo 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 digo pichi esta paralizado jaja ya bueno juaco juniors uso placaje de nuevo vamos matalo 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 ay matalo 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 ay no enemigo pichi uso tornado no 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 me quedan 3ps pero lo mata porque ya ya está ganado ya ganó pichi se desmayo juaco camilo ganó 17 puntos y juaco juniors también ya bueno sigamos Bueno, yo me voy a ir al centro de Pokémon Porque la verdad Bueno, el Joaco Jr. Tiene muy pocos PC ¡Ay! De repente los mandos se mueven solos Solos ¿Qué? ¿Qué pasó? Juro, no sé qué está pasando en el juego El juego se está laqueando mucho No sé qué está pasando Este juego se está laqueando mucho Mucho, mucho, mucho más que antes ¿Vieron eso? ¿Lo notaron? Todo el mundo lo notó, supongo ¡Ay! No, voy a tener que desintelar Digo, voy a tener que desintelar Nuestra aplicación Ya bueno, vámonos Voy a tener que hacer un pequeño cortecito ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron ese lag? Es súper notable No me digan que no lo notaron Es súper notable Ya Voy a curar los Pokémon Antes de ver Bien, lo juro Se me está buggeando mucho el juego Voy a tener que hacer algo al respecto Voy a tener que hacer un pequeñísimo corte En el video Porque Está buggeándose mucho Tiene un poco Mucho lag Así que voy a tener que cortar un rato Y vuelvo en un ratito más Bueno Ay, no Bien, se me buggea solo Bueno, voy a tener que cortar un poco Ahora Ya Ya Bueno Volví Volví Ya Bueno Volví ya Obviamente Ya corté la parte Porque había puesto Como no sé cuántas veces El centro de Pokémon Y eso Y todo cuanto Ya Paz Uy ¿Sabes lo que estoy haciendo? Te le hizo repelente Para echar de mi jardín a los Pokémon Uy Pobres Pokémones Se me están intoxicando Ja, no importa O sea, sí Pero no Aquí no hay mucha hierba Nada de hierba A ver ¿Qué dice esto? ¿Qué es eso? Siéntate Nidoran Siéntate Nidoran Nidoran Nido, Nido Ya Eh ¿Y este viejo de otro lado? Nuestro Pokémon es por hacer Es muy difícil de encontrar Pero Ya he cambiado por otro jugador ¿Qué dice el viejo de Nidoran Entrenador No va a todos Si no tuviéramos alguna medalla Ya, bueno No sé lo que dijo Pero ya Bueno, ya Nos vamos de aquí La, 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 la Vamos A ver si hay un poco de hierba Aunque ya realice aquí No hay nada En esta ciudad No hay nada de Pokémon Para poder entrenar Nada Nada necesitan Y los Pokémon Tienen un nivel Para acabar Ya Eh Vamos a seguir buscando Pokémon Para entrenar Bueno Los juegos siguen Con un poco de la Un rato de selva Está aparecido Típico Ya Usi Pactueno Ya La, la, la Obviamente lo matas Porque es un rato Y el rato Es el más foge del mundo Ya Y ahora Ahm Otro rato Que parece shiny Pero no lo es What? Maslach 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 Ojo Que voy a tener que Se instalarme Esta aplicación Porque Trae mucho La Pensaba que traía menos Pero trae mucho más Que el otro Así que amigos Movisen No lo recomiendo Menos para juegos No Lo recomiendo Mi borrado Usó Placaje Típico A ver Aquí no me puede vencer Un rato No puede Ataque crítico Ya Y su placaje Ay no lo mates No puede matarlo Un rato No puede matar Ni jodiendo Ni gran Uuuu Gracias a dios Wow Vieron eso Casi Mi Juaco Junior Muere Un ratata Un ratata Eso fue Típico Juaco Junior Subió al nivel 5 Por fin Sube de nivel Pero no aprendió Ningún ataque Así que No vale No vale De nada Ya Otro ratata Si como voy Voy a tener Un ratata Shiny Pronto Quizá Ni pasión Ni Ya Supongo que lo mato Ya Enemigo De ratata Se ve mayor Camilo Usó Juano 14 Ok De muy rápido Ya Vámonos Aquí A curar A Juaco Junior Porque si no Lo van a matar En poco rato Ya Vamos Bienvenido A este otro Pokémon Nosotros Juegramos Los Pokémon Ya Ya Como siempre Muy bien Este juego Este Esto se está Aguillando Mucho Tiene Mucho Lazo Este Enquese Instalarme Como dije En arte Movysel No lo recomiendo Malo 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 Movysel Malo La aplicación Más mala Del mundo Ya Vamos A seguir Entrenando Uy Pero What Vieron Eso El Menú Voy a Tratar De Cambiar Espero Que no se Voy a Ver El Estado Ya Estado Ok Bien Está Curado Todo Siguiente Nivel 44 Punto De Experiencia Es que No me Equivoco Vieron Eso Está Lagiando Mucho Este Esta Aplicación Es Demasiado Mala Si Los De Movysel Ahora Me Están Escuchando Y Dicen Ay Joaquin Golden ZX Lo siento Pero Amigos No la Recomiendo Es Muy Mala Aplicación No La Ocupen Si Se Dan Cuenta En Mis Videos Antiguos Siempre Van Encontrar Un Circulito Es Que Era Muy Notable No Mi Video Era Muy Barato Así Que Lo Van A Notar Al Tiro Digamos Vayan A Los Primeros Videos Como En Mi Primer Video De Mario Kart Y Van A Encontrar Que La Aplicación No Era Muy Buena En Todo Ya Ay No 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 Atac Crítico No 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 Falló Falló No 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 Juaco Junior No 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 Por qué Juaco Junior No Juaco Junior No Pichigetón Muérete Eh Muérete Te lo mereces Eh No Se me Bugeó El Juego Y Más Si Me Sale Otro Salvaje Y Más Si Me Sale Otro Pidgey Y Nivel 3 Te voy A Matar No 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 buru así pero no sé si en este juego se los cambiaron voy a curar a joaco junior que descanse en paz aunque revivirá esto no es un musloke no es un musloke para los que se preguntan que es un musloke joaquín golden lo que es cuando juegas un reto que tu juega un poco de juego pokemon se lo explico en un vídeo ya ya bueno que vamos a guardar la partida porque este capítulo fue muy muy estresante bueno ya juego cuando juego y estaríamos nos voy a mostrar los saludos y nos vemos otra vez el miércoles chao y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!